¿Cuál fue la toma de contacto con el nuevo Míster con Javi? En principio muy bien, la verdad que muy contento y estamos a muerte con él Bueno, como bien dices, después de una semana muy complicada y teniendo la semana esta que hemos tenido con un poco de incertidumbre del entrenador, de qué iba a pasar y tal Pues era muy importante ir allí a Coruso a sacar una victoria, pero bueno, un resultado positivo Y bueno, por suerte pudo darse la victoria merecida yo creo por parte de todo el equipo Pues se trabajó mucho, muy competida y la verdad que eso, merecida Y bueno, individualmente la verdad que contentos, yo creo que hice un buen partido y nada, en la línea de todo el equipo muy competido para poder sacar los tres puntos Sí, todavía no hemos tenido unas primeras premisas del Bergantino, pero bueno, principalmente estamos preparándonos nosotros de cara al partido Mentalizándonos sobre todo de que vamos a jugar aquí en casa, de que queremos hacer un partido bueno para la afición De que la afición nos vea hacer un buen partido, que se enganchen, que volvamos a sumar tres puntos aquí, que es muy importante hacernos fuertes en casa Y nada, en las próximas sesiones seguiremos analizando al Bergantino y preparando el partido Sí, sí, como bien dice un rival que lo tenemos ahí, que está cerca y que es muy importante ganar, porque ganas, ellos nos suman, te acercas y con el aliciente de ganar dos partidos seguidos Que nos vendría muy bien y que sería el comienzo del nuevo míster, una buena racha y bueno, sería yo creo que positivo para todos Sí, la verdad que al principio temía un poco por la lluvia, por el tema del clima y tal, porque bueno, al ser yo bastante del sur y tal, pensaba que me podría afectar un poco más Sobre todo el clima y demás, pero bueno, la verdad que me ha adaptado bastante bien, estoy muy contento, la gente de aquí, de Langreo, de La Felguera, de Sama, a donde voy por aquí y demás La verdad que muy bien, me han acogido súper bien y la verdad que muy contento, tanto con lo que es el sitio como con el club, así que la verdad que muy bien